Es que ya se hacen que siempre nosotros somos los malos, pero... Desde que te di no voy a mentir lo que yo sentí Celos y vibras tóxicas de ti Siempre el mismo cuento te lo crees Que tus amigas dicen que me vienen En lugares que nunca visité Y cada vez que salgo Me está texteando Que con quien ando Porque no la llamo En mi no confías Y estas vacía Muy posesiva Y esto no es vida No quedan motivos para que sigamos juntos Es que este amor amiga no tiene futuro Tu comportamiento me hirió muy profundo Eres muy tóxica No quedan motivos para que sigamos juntos Es que este amor amiga no tiene futuro Tu comportamiento me hirió muy profundo Tú Y eres muy tóxica 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 Baby Oh yes No quedan motivos para que sigamos juntos Es que este amor amiga no tiene futuro Tu comportamiento me hirió muy profundo Eres muy tóxica Eres muy tóxica No quedan motivos para que sigamos juntos Es que este amor amiga no tiene futuro Tu comportamiento me hirió muy profundo Tú Eres muy tóxica 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 hola sigue disfrutando de buena música en mundo latino y no te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones y de suscribirte muchas gracias